Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapixels Bueno pues hace tiempo que no me paso por aquí, por Youtube Hace ya bastante tiempo que he dejado de hacer vídeos así un poquito más regularmente No es por nada Vuelvo a repetir como he dicho alguna vez que no voy a dejar esto de hacer vídeos ni demás Pero si que es verdad que he bajado un poquito el ritmo He bajado un poquito el ritmo por varios motivos Principalmente es porque estoy un poquito desmotivado Estoy un poquito sin ganas de hacer vídeos en Youtube Ya sea porque los móviles últimamente tampoco es que me apasionen Noto el tema de los móviles muy repetitivo, todos son prácticamente iguales El único móvil que me ha hecho ilusión este año de probar Bueno los dos únicos móviles que me han hecho este año bastante ilusión probar Ha sido el Xiaomi 12S Ultra y el Pixel 7 Pro Los he probado los dos, he tenido el placer de poder analizarlos y tenerlos un tiempo aquí en mi casa Y esos móviles si que me atraen, ese tipo de móviles pues si que me gustan El resto es como una churrería como le llamo yo Todos son iguales, todos son copias, no traen realmente novedades que me atraigan Y esto hace que me desmotive un poquito Porque yo no soy una persona que suele hacer vídeos por hacer No soy una máquina de hacer vídeos, la verdad que en ese sentido no voy a ser un gran Youtuber Y esto tengo que reconocerlo y tengo que ser sincero Yo no soy un gran Youtuber en el cual podáis entrar y ver un vídeo diario No soy ese tipo de persona, me va a costar ser el típico Youtuber que haga un vídeo diario de cualquier cosa Necesitaría apoyo de otra persona que pudiese hacer contenido también diariamente conmigo Que refuerce esa parte que a mí me falla Que es el tema de hacer más contenido de opinión, de noticias Vídeos random de cualquier cosa tecnológica que a lo mejor a mí no me guste Yo soy una persona que a mí si no me gusta un producto me cuesta analizarlo Me cuesta hacer algo que no me gusta hacer Entonces por eso mismo no estoy haciendo vídeos ahora Porque no estoy en ese momento en el que me apetezca hacer vídeos Por lo tanto, por eso estoy un poco pues fuera de Youtube Desmotivado, desganado, vamos a ver el año que viene qué pasa Con Samsung, con el S23 Ultra y en fin Todo este tipo de móviles, los X5 Pro si no me equivoco Los nuevos que van a salir, o X6 Pro perdón Los Vivo X90 Pro y demás Que ya van habiendo noticias de ellos Pero actualmente no estoy con ganas de hacer vídeos Voy subiendo más o menos lo que me van enviando Hay marcas que me siguen enviando productos Por ejemplo, Waylight me ha enviado estos juegos de luces De focos de luz que tengo que hacer un vídeo Y bueno, estos vídeos que vais viendo últimamente Que paradójicamente suelen ser los vídeos que mejor rendimiento económico tienen en mi canal Los vídeos que menos os gustan Obviamente porque son productos objetivos de cámaras La mayoría de gente está suscrita a mi canal por las reviews de los móviles Y las reviews de cámaras de los móviles Cuando subo una review de un objetivo de una cámara Pues no le gusta a la gente, no tiene visitas Pero es el que mejor rendimiento me da a mí económicamente Porque me lo han regalado ese objetivo O me han regalado ese producto Y yo luego lo puedo vender por un gran precio Pues en la reventa, ¿no? Pues paradójicamente este tipo de vídeos son los que más dinero me dan Y son los que menos visitas me dan también Entonces, pues bueno Analizar un móvil hoy en día es que la marca En este caso Samsung o cualquiera Si te envía móviles, te lo envíe Y que tú le hagas un vídeo y se lo devuelvas No sacas ni un euro a cambio de esta marca De esta cesión, de esta colaboración con ellos Estas marcas no suelen pagarte ni un euro Tú sacas lo que saques de YouTube Pero claro, es que YouTube a día de hoy está fatal En cuanto a visualizaciones Al menos en lo que es en español Y la tecnología Creo que la tecnología ha perdido bastante auge En cuanto a visualizaciones Sobre todo, ya digo, el idioma español Los hispanoparlantes Creo que hemos perdido todos un montón de visualizaciones Y digo la tecnología porque bueno Luego ves canales, pues por ejemplo Yo siempre pongo referencia a una chica que se llama Nazaret No me acuerdo el apellido en YouTube Que ella es una chica que trabaja en el campo Y hace cosas de campo Y hace un año que tiene el canal Y tiene 200.000 suscriptores, ya creo Cada vídeo pasa las 100.000 visitas Es una locura, ¿no? Claro, entonces no se puede generalizar Y decir que es que YouTube ha perdido visitas No, es que creo que la tecnología En español Ha perdido visitas No sé por qué No sé si es que aburrimos al público general O que tenemos menos nivel los YouTubers españoles Que esto puede ser también Que no tenemos el mismo nivel que por ejemplo Un Marqués Brownlee, el americano No sé exactamente el por qué No sé qué está pasando No sé si es que YouTube no quiere recomendar tanto La tecnología en España No sé cuál es el motivo real Pero hemos perdido muchas visitas Yo mismamente tengo 35.000 suscriptores, creo Y yo hace un año y medio Tenía el triple y el cuatriple de visitas Que ahora yo Imaginad un canal Que tiene trabajadores a su cargo Que tiene que pagar Pues vivir de YouTube, ¿no? Porque yo no vivo de YouTube Entonces imagínate una persona Que viva de YouTube Que necesite monetizar al mes Una cantidad buena para poder vivir Pues tiene que matarse a hacer vídeos diarios, ¿no? Tiene que matarse a hacer vídeos Como sea Volverse loco Para poder llegar a su mínimo económico mensual Porque vive de YouTube Como han bajado tanto lapisitas Pues toca hacer muchos vídeos ¿Y esto qué conlleva? Pues el clickbait El llamar la atención como sea Al espectador De aquella manera En la cual luego a lo mejor el vídeo Pues... Sin más, ¿no? Pues por estas mismas cosas Yo estoy un poco desmotivado Porque yo no sé hacer clickbait No me sale hacer clickbait No me sale poner Te lo vas a querer comprar este móvil Sí o sí Porque es la hostia Y a lo mejor luego no es un móvil Que a mí me encante Pues este tipo de cosas a mí me cuesta Entonces, pues bueno Hay varios motivos, ¿no? Luego también sumado a mi trabajo actual Que cambié de trabajo Y que tengo mucho más volumen de trabajo Tengo... Me canso más físicamente Y esto hace que al final Todo sea una... Pues una rueda, ¿no? Que vuelvo a repetir No me voy a dejar YouTube Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que lo que es el ritmo Pues de momento está más frenado Seguramente volveré a coger ritmo Seguramente volveré a subir vídeos Un poco más regularmente Pero actualmente Esta es la situación en la que estoy Puedo decir desde ya Puedo decir desde ya Que ha sido mi peor año en YouTube De los pocos que llevo, ¿no? Pero es el peor Es el peor indiscutiblemente Que no pasa nada Que no me importa No me importa Es que esto es como la vida misma Hay años mejores Hay meses mejores Hay días mejores Y hay días peores Este año para mí no ha sido el mejor También lo podemos tomar este vídeo Como el típico vídeo de Agradezco a todos mis suscriptores Por el apoyo Que... Pues bueno Yo agradezco a todos mis suscriptores Pero también dentro de este vídeo Digo que no ha sido mi mejor año No pasa nada No ha sido mi mejor año Vamos a seguir trabajando Para poder... Pues seguir creciendo en YouTube Las colaboraciones Sí que es verdad Que al menos Van siendo mejores cada vez Aunque no se vea reflejado En lo que es en el canal Las colaboraciones que a mí me llegan Ya son un poquito mejores Ya no es pues... Un cargador de... No Ya van llegando pues productos mejores ¿No? Que por cierto Me acaba de llegar Hoy mismo Un cargador de la marca Ugreen Que tengo que hacerle un vídeo Que tiene muy buena pinta De 100 vatios Tiene muy buena pinta La verdad Pues bueno Estos productos Pues bueno Ya van siendo de más calidad Y... Y esto pues bueno Me alegra ¿No? Y me motiva a seguir Pero... Como vuelvo a repetir Pues no estoy igual de motivado Que estaba antes Así que poquito más Era un vídeo Para que me veáis otra vez En antena ¿No? Como se decía antiguamente En la televisión Para que me veáis un poquito En YouTube Que hacía tiempo que no Que no hacía vídeo Pues así ¿No? De esta manera Hablando... Hablándoos a vosotros Porque estaba haciendo últimamente vídeos Pues de productos Que me iban analizando Incluso que no se me veía a mí ¿No? Incluso un blog Un blog Un blog que hice Yendo a Mallorca Que estuve con Tolo Del Caminero Geek Que ahí tampoco hablé prácticamente Porque estaba sin ganas Entonces hice solo tomas de diseño Tomas de diseño Tomas de lo que es Del paisaje que estaba Hablando en Mallorca Y poquito más Así que bueno No me enrollo más Que creo que llevo ya 7 minutitos Eh... Nada Eh... Agradecerte Por estar ahí en cada vídeo Si es que sigues ahí Si es que no te has desuscrito Por no haberme visto Últimamente en YouTube Y nada Esperemos Que el final de año O diciembre Pues haga algún vídeo más Pero bueno Será un mes también Pues que no haga tantos vídeos Porque bueno Eh... Mucho trabajo Eh... También fiestas y demás Y ya sabéis cuáles Fin de año Y bueno Nos veremos ya Por diciembre algún vídeo más Y... Y por YouTube Nada más Gracias Por haber visto este vídeo Si es que lo has visto Hasta el final Dale un like si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás ya Y activa la campanita Si no te perderás ningún vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!